Edith Márquez Y por más que busco la oportunidad Yo no entiendo esto del amor Si es tan bueno porque el dolor me lastima Oh, que no entiendes Papá se va a poner feliz Ahora sí todo regresa a la normalidad en esta casa Fue mi error, mi fantasía Mírame Es un placer saludarte Como loca soy de ti Enamorada Dejemos vací Mantente alejado Se besó Lo dijo todo Y yo necesito saber Si quieres ser Mi amarte